Los leones son depredadores del lápice, pero su presa no siempre es sometida. Los jabalíes y las hienas son animales escurridizos. Ven con nosotros a 30 momentos de valientes jabalíes y hienas que no temen enfrentarse a la brutalidad de los leones. León y jabalí El jabalí es común en todo África subsahariana. Son excavadores poderosos usando tanto el hocico como las piernas. Los facuqueros están activos durante el día escondiéndose al mediodía del calor de sus madrigueras. Dos cazadores están cavando en la entrada de la cueva del jabalí. De repente, la presa salió corriendo de la cueva. ¿Han pasado días desde la última vez que no comió? Y la larga temporada de lluvias, la comida es más escasa que nunca. Pero esta vez la leona es más decidida y paciente. Pasa horas rastriando presas potenciales. Un jabalí con colmillos mortales. El león está constantemente cerca de la presa. El arbuzo es un escondite perfecto para que la presa lo alcance fácilmente. El jabalí descubrió al depredador y oyó rápidamente. Pero, ¿cómo puede ser tan rápido como un león? Aunque el jabalí era tan grande como él, la víctima fue atacada por depredadores en las vías respiratorias. Después de derrotar al jabalí, el león debe usar toda la fuerza que le queda para arrastrarlo a su escondite. Deliciosa comida de león. En el Parque Nacional Serengeti, Tanzania, un león cava una madriguera de un jabalí. Inmediatamente, el cazador agarró a la presa por el cuello y la sacó. La víctima intenta escapar del depredador, pero falla. Está constantemente bloqueado. Se convierte finalmente en el desayuno de león. El jabalí es cazado por dos leones. Con la velocidad de 80 kilómetros por hora de los 12 predadores, pero al final aún no pudieron atrapar a la presa. El jabalí tuvo suerte de escapar. Después de muchos días de no poder cazar presas. Pero hoy la leona decidió vengarse. Los lentos pasos del cazador se acercaron a los tres jabalíes. Descubierta por su presa, la leona salió rápidamente, pero la víctima escapó. Dos leones machos excavan frenéticamente en la madriguera del jabalí. Rápidamente levantan el cuello del jabalí y sujetan repetidamente el pie de la víctima. Después de escuchar el sonido de un jabalí en una madriguera, el león macho comenzó a cavar el agujero para que cupiera. Finalmente, después de muchos intentos, el cazador levanta con éxito a la presa. Y acaba con el jabalí. La leona cava continuamente la madriguera del jabalí. Después de una hora de trabajo, logra sacar a su presa con éxito. El jabalí intenta escapar del depredador, pero falla. La víctima fue atacada repetidamente por el león en el sistema respiratorio. Cinco minutos después, el jabalí fue derrotado. El jabalí está caminando. Atrae la atención de los leones hambrientos. Comenzaron la estrategia de rodear cada dirección. Pero pronto el jabalí descubrió que el peligro se le acercaba. Rápidamente se escapó. Escape exitoso de la manada de leones hambrientos. Un león macho camina por su territorio. Cerca, dos leonas salieron corriendo y atraparon un jabalí. Inmediatamente, el líder se apresuró a perseguir a las dos leonas y perseguir a la presa. Afortunadamente, la víctima escapó de los depredadores. El jabalí entra sin miedo en el territorio de los leones. Está constantemente buscando comida. De repente, el malogrado animal fue atrapado por dos leones. El león espera la entrada de la cueva del jabalí. Después de tres horas, su perseverancia finalmente valió la pena. Atrapó con éxito a la presa. Y disfruta de los frutos que atrapa. Leones y hienas. Adiós, jabalí. Llegamos a las hienas. Son dos animales que no temen enfrentarse a la brutalidad de los leones. Las hienas se apresuraron a atacar a la reina embarazada. Ella no se defendió, sino que trepó a un árbol para esconderse. El rey estaba decepcionado de no poder luchar contra las hienas. Están amenazando a un líder sabio. Finalmente, el rey del bosque y la reina abandonaron el territorio para criar a los cachorros. El león macho joven comienza a explorar los límites de su territorio. Era aventurarse solo entre hienas. Fue atrapado por más de veinte criaturas. Rodearon al león macho y trataron de derribarlo. Con tal número podrían matarlo. ¿Escapará el león macho del ataque de las hienas? El enorme león macho atacando a la hiena. Su huida se derramó sobre su pobre presa. Una tribu de hienas rodea a una leona que guarda comida. El depredador amenazó, pero no tuvieron miedo. La leona dejó la comida y se fue. Gracias a su superioridad numérica, pudieron conseguir su comida para hoy. Pero de repente, el señor de la selva de esta región vino y asustó a las hienas. Pero esta vez fue diferente. El león murió después de la guerra por el territorio. El olor a carroña atrajo a una hiena. Continuamente olfateaba y tiraba del cuerpo. Los leones machos invaden el territorio de las hienas. Está rodeado por un enjambre de oponentes para defender su territorio. Los leones no tienen miedo, aunque lo superan en número. Los leones enojados los atacan continuamente. Entonces, una hiena resultó herida. El depredador apunta a la víctima herida con ataques repetidos. El león finalmente mató a una hiena. Uno de los rebaños es asesinado. Está defendiendo su territorio en vano. Dos leones machos caminando cerca de una guarida de hiena. Descubrieron una hiena joven. El cachorro fue encerrado por un depredador y se lo llevó. A lo lejos, el león vio una hiena perdida. Se acerca rápidamente a su presa. La víctima se asustó y se dio a la fuga. Un encuentro entre un león macho y una tribu de hienas. El depredador está rodeado por ellos. Pero al final, no hubo guerra. La naturaleza es dura y cruel. Una hiena joven es constantemente atormentada por hienas. ¡Suscríbete al canal! Gracias.